bienvenidos a la clase número 25 del curso agua potable un enfoque biomédico esta clase corresponde al tema medición de orp teórico práctica implicancia de su valor sobre la salud y fundamentos de la técnica este es un curso dictado por el departamento de docencia del centro universitario de estudios medioambientales que funciona en la facultad de ciencias médicas universidad nacional de rosario orp significa potencial de óxido reducción y es un sinónimo de lo que llamamos habitualmente como reacciones redox una reacción redox o reacción de óxido reducción es aquella en la cual se intercambian electrones modificando así el estado de oxidación de los compuestos en solución se entiende como oxidación a la reacción química en donde un compuesto pierde electrones y en la reducción cuando un compuesto los gana el potencial redox es entonces la medida de la actividad de estos electrones que se van intercambiando para que las reacciones de óxido reducción se lleven a cabo deben existir compuestos que sean capaces de ceder electrones y que existan otros que los acepten es decir agentes reductores y otros que sean oxidantes el agente oxidante será el que capte los electrones modificando y reduciendo su estado de oxidación y el agente reductor es aquel que va a suministrar estos electrones al medio bien para que el antedicho lo acepte de este modo el agente reductor va a aumentar su estado de oxidación es decir ahora ha sido oxidado como podemos ver en esta última descripción se entremezcla mucho lo que es oxidación y reducción todo denota el carácter dinámico de las reacciones redox en ella está los elementos interaccionan permanentemente intercambiando electrones basándose en el principio de la electroneutralidad un uso práctico que se le da al orp en la vida cotidiana es en las piletas de natación de clubes natatorios balnearios en donde por lo general se acumula gran cantidad de gente hay ciertas bacterias que son patógenas para el hombre como por ejemplo las cherichia coli que no pueden vivir si el orp está en determinados valores bien por ejemplo se utiliza para las piletas un orp de 650 a 700 milivoltios este valor de orp permite que no haya sobrecrecimiento bacteriano además del orp también se utilizan para las piletas de natación otras variables como el ph de la turbidez la temperatura la transparencia del agua etcétera y entre todas estas variables se determina si la misma es apto o no para que la gente se bañe esto último se relaciona con que el valor de orp se relaciona estrechamente con la presencia de especies de cloro adicionadas con el fin de eliminar la contaminación bacteriana es decir cuanto mayor es la concentración de cloro mayor es el valor de orp la organización mundial para la salud ha establecido que un valor de orp de 650 milivoltios que se mantenga durante 30 minutos es adecuado para garantizar una adecuada desinfección de las piscinas por ejemplo además el valor de orp también depende del ph para un dado valor de cloro lo podemos observar en la siguiente gráfica la determinación de orp es una potenciometría es decir que para realizarla necesitamos un electrodo que es el que se ve en la imagen este electrodo está conectado a una computadora que dispone de su software controlador este software nos permite no sólo comandar el electrodo durante la medición sino también que va registrando los datos medidos para su posterior análisis para el cuidado del electrodo al igual que ocurría con el electrodo de ph este debe estar sumergido en su solución de mantenimiento mientras el mismo no se utilice este instrumento mide el valor de orp en milivoltios además necesitaremos un aireador que es un burbujeador que se utiliza para fijar la cantidad de oxígeno en un valor constante y además agitar la solución también un termómetro para medir la temperatura agua destilada por supuesto que las muestras a medir y tres reactivos que son nuestra solución sobre el light y la solución estándar que las utilizamos como control de calidad comenzamos la determinación encendiendo el electrodo esto se realiza previamente encendiendo la computadora que tiene su software controlador el software nos permite elegir la cantidad de tiempo que queremos medir una muestra que por lo general son 60 segundos lo fijamos en este valor también nos permite elegir el nombre de la determinación y el puerto usb al cual debe estar conectado el electrodo tenemos que chequear estos parámetros antes de iniciar la determinación y ajustarlos de ser necesario luego retiramos el electrodo de la solución de conservación y lo enjuagamos con agua destilada este último paso lo tenemos que repetir entre las distintas soluciones sumergidas igual que como hacíamos con conductividad con ph cada vez que nosotros cambiamos la muestra que vamos a medir o la solución que vamos a medir debemos enjuagar correctamente el instrumento de medición ya que si no varias partículas podrían acumularse sobre el electrodo y esto produciría errores también vamos a registrar la temperatura ambiente para luego analizar si la temperatura influye sobre el ORP luego medimos la solución estándar que tiene un ORP de 225 milivoltios la solución sobel que tiene un ORP de 228 milivoltios y la solución light que tiene 469 milivoltios todo esto por supuesto por duplicado para luego llevar un control de calidad luego colocamos un aireador porque vamos a proceder a medir las muestras el aireador lo colocamos para establecer una misma concentración de oxígeno entre las diferentes muestras y durante todo el tiempo que dura la medición esto lo realizamos porque nosotros conservamos la muestra en frascos herméticos bien en donde no existe intercambio de oxígeno con el aire o si lo existe es mínimo entonces una vez que nosotros destapamos la muestra para proceder a medirla el aire comienza a interactuar con el agua que está dentro del tubo entonces digamos hay intercambio de oxígeno tanto sea que el agua se oxigena o pierda oxígeno y esto genera cambios en el ORP bien entonces para establecer y unificar las concentraciones de oxígeno entre distintas muestras y durante todo el tiempo que dure la medición colocamos un aireador que nos permite disminuir este error luego medimos la muestra simplemente sumergimos la misma dentro del electrodo indicamos al software que comience a medir y durante 60 segundos este estará promediando los valores de ORP medidos luego enjuagamos el electrodo y lo colocamos en la solución de conservación finalmente salvamos todos los datos en la computadora apagamos todo y cargamos los datos en el software atlantis como dice aquí la medición se realiza durante 60 segundos y siempre por duplicado la técnica de ORP es una técnica que se realiza hace relativamente poco tiempo en nuestro laboratorio por lo cual todavía hay ciertos factores que ajustar ya que la estamos poniendo a punto hasta el día de la fecha no tenemos evidencia de que el ORP modifique en gran medida la calidad de un agua de consumo más allá de lo que vimos sobre las piletas no tenemos información extra sobre las aguas de consumo humano pero sin embargo como siempre nos interesa analizarlo de todas maneras ya que puede contribuir notoriamente en lo que es el análisis multivariado que realizamos en nuestro laboratorio un ejemplo de ello es un proyecto de investigación que realizamos que se titula identificación de la toxicidad del agua de bebida por el arsénico en función de su ph y su potencial de reducción bien es decir que nosotros intentaríamos conocer cuál es la toxicidad del agua por arsénico con las variables ph y ORP el arsénico como sabemos es un compuesto nocivo para la salud humana que puede inclusive generar cáncer por ejemplo cáncer de piel de pulmón o de vejiga el consumo crónico de arsénico en el agua es un problema que digamos desarrolla una patología endémica en nuestro país que se titula o se conoce como acre que es el hidroarsenicismo crónico regional endémico la toxicidad del arsénico depende fundamentalmente de su estado de oxidación es decir que no es lo mismo en una muestra tener arsénico 3 o arsénico 5 bien como vemos en la diapositiva la arcina que es el gas del arsénico es lo más tóxico el arsénico 3 es menos tóxico que el anterior y el arsénico 5 menos tóxico aún entonces conocer cuál es el estado de reducción del arsénico nos permite conocer cuál es su toxicidad en el laboratorio realizamos una técnica espectrofotométrica para medir el arsénico que no logra diferenciar si es arsénico 3 o arsénico 5 por lo cual sería muy útil con estas otras dos variables ph y ORP poder establecer si la muestra tiene mayor concentración de arsénico 3 o de arsénico 5 ya que si tiene mayor cantidad de arsénico 3 sería más tóxica que si tiene arsénico 5 el objetivo de nuestro proyecto es desarrollar un método para evaluar la toxicidad del agua según el estado de arsénico que ésta posea correlacionándolo con los valores medidos de ORP y PH y nuestra hipótesis que podríamos conocer la toxicidad del agua de consumo según presente arsénico 3 o arsénico 5 lograríamos conocer en qué estado se encuentra el arsénico según su PH y ORP además este trabajo si se lleva a cabo finalmente serviría mucho para la práctica diaria ya que las mediciones de PH y ORP que son potenciometrías son sencillas de realizar, sus instrumentos que son los electrodos son transportables por lo cual sería muy útil en el trabajo de campo bien, rápidamente podríamos identificar si un agua de consumo es apta o no para el consumo humano para finalizar la presentación observemos el análisis parcial de los datos obtenidos hasta el momento se han medido 231 muestras en la variable ORP en el gráfico de la izquierda podemos ver el boxplot que indica una mediana cercana a 200 milivoltios con un rango de 100 a 500 milivoltios la mayor cantidad de muestras se hallan entre 200 y 250 milivoltios como lo muestra el histograma en el gráfico de dispersión podemos ver lo mismo que la mayor cantidad de muestras se encuentran por debajo de 300 milivoltios muchas gracias por su atención